¿Una valoración del partido? Nada, no, nos quedamos que... Con los balones, la acción a balón parado ha sido determinante y ahí es donde se ha capado el partido. Cuando metiste ahí el gol parecía que podía haber remontado, ¿no? Sí, una acción aislada de una falta, fue otro del partido y ya era difícil volver a ponerse de pie. ¿Cómo se trabaja después de esta primera derrota? Ah, pues igual, ¿no? Sabemos que cada una hora que pasaba que ganábamos estábamos cerca de la derrota, eso es así, ¿no? Tenía que llegar, ha llegado ahora y a levantarnos y a seguir igual, ¿no? Tenemos que seguir luchando por el perepuesto que está cerca, que se ha perdido un partido y ya está, no pasa nada. ¿Habéis notado mucho el campo, la diferencia de vuestro campo al luchador? Sí, claro, es un condicionante que el campo no para nuestro fútbol nos conviene, ¿no? Esperemos que salgan las cosas bien desde la otra parte del club para que el próximo partido en casa lo juguemos ahí, en nuestro campo. ¿Y para el próximo rival, cómo lo veis? Nada, yo creo que era el tiempo desconectado, el lunes y el miércoles, que son los siguientes entrenamientos. Ya empecé nada más a pensar en el siguiente rival y a salir como siempre, nada más, por los tres puntos y ya está, no hay más.